¡Denis! 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 ¡Ay, esa es la reacción de Denis! ¡Denis! ¡Denis! La reacción de Denis al ver a su hermano ¡Denis! ¡Denisito! ¡Denis! ¿Qué? ¿Va a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Tenemos otra sorpresa también? ¿Otra sorpresa? ¿Yo? ¡Mi amor! ¡Hola, mi princesa! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Mi bebé! ¿Cómo está mi bebé? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Qué, mamita? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Miren la reacción de Denis al ver a su papá! ¡Mi bebé! ¡Sí! ¡Si! ¡Ahí, aquí estamos! ¡Qué pochú! ¡Ahí, mamá! ¡Qué pochú! ¡Ahí, mamá! ¡Mimí, qué pochú! ¡Ay, mamá! ¡Mi bebé! Amor